Las consultas por enfermedades respiratorias se han triplicado según el Colegio de Médicos de Pichincha. Hace dos semanas se atendían a tres pacientes por día y ahora llegan hasta 10. Esta mañana nos acompaña Luis Mogrovejo, otorrino laringólogo, precisamente para hablar del tema. Doctor, buenos días y bienvenido. Andrea, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos virus respiratorios circulan actualmente en el ambiente según el reporte que ustedes como médicos manejan? Bueno, actualmente tenemos una gran cantidad de virus. Tomemos en cuenta que entre los meses de mayo a agosto existe un mayor incremento de virus en lo que es nuestro país y en el hemisferio sur como tal. Estos virus suelen alcanzar un pico entre junio y julio. Entre los virus más frecuentes que están circulando actualmente es el virus incitial respiratorio, el virus de la influenza tipo A y B, los adenovirus, los rinovirus y también ha habido un cierto repunte del COVID. ¿El virus incitial, de qué se trata? Bueno, el virus incitial respiratorio es un virus bastante extendido que tiene igual estos picos de mayor incidencia, es decir, es más frecuente o la gente se contagia más frecuente entre los meses de junio y julio. Este virus afecta a todas las edades, desde los niños recién nacidos hasta los adultos mayores. ¿Los síntomas? Los síntomas son un poco inespecíficos, puede ser como cualquier otra infección respiratoria, dentro de los cuales se ve tos, congestión, fiebre, entre los síntomas más leves. Pero cuando ya existen ciertos factores de riesgo, especialmente en los niños menores de dos años, estos ya pueden tener problemas de las vías respiratorias inferiores. O en el otro extremo, que son los adultos mayores, ellos igual pueden tener ya problemas a nivel pulmonar o en las vías respiratorias inferiores. Ya, ¿y cómo poder diferenciar qué tipo de virus tengo? Bueno, es un poco complicado clínicamente. Lo ideal es hacer un hisopado a través de un panel viral en el cual vamos a estudiar algunos virus y de esa forma nosotros vamos a poder diagnosticar con certeza cuál es el virus que está infectando a la persona. Es necesario entonces hacerme una prueba. Sí, así es. En el caso de que tengamos un episodio respiratorio que ya tenga un poco más de complicaciones, no sea una simple gripe, es preferible acudir al médico para que de esta forma se pueda solicitar un panel viral y diagnosticar con certeza cuál es el virus que está siendo afectada a la persona. Ahora, el tiempo en que se desarrolla este virus, ¿cuántos días debo esperar para ya decir, tengo que ir al médico o lo puedo controlar en casa? El virus incite al respiratorio habitualmente tiene un periodo de ventana, es decir, cuando yo entro en contacto con una persona que está infectada, porque normalmente este virus se transmite de persona a persona o yo topar una superficie que esté contaminada por el virus. Normalmente el periodo de ventana es de entre dos a ocho días, en un promedio entre cuatro a seis días aproximadamente. ¿El cambio de temperatura influye, doctor? Estamos entrando un verano, fuertes fríos, intensos vientos en la mañana, luego viene el sol extremadamente intenso. ¿Esto influye? Así es, sí, desde luego. Esto influye en varios aspectos. Primero, porque nosotros tenemos a congestionarnos más, tenemos a tener mayor secreción y esto en ocasiones hace que nos topemos más la cara y si estamos infectados topamos superficies, las cuales pueden ser foco de contacto para otras personas que las topen y después se lleven las manos a la cara y de esta forma se disemina más fácilmente la infección. Es importante entonces la prevención, pero también usted decía algo y es el tratamiento. Así es, el tratamiento normalmente cuando son cuadros leves son medidas generales, hidratación abundante, antitérmicos, en el caso de que existan periodos de fiebre pequeños, con eso normalmente suele ser suficiente, pero ya si estos cuadros se agravan, es decir, el paciente ya tiene mayores problemas al respirar o su estado general se deteriora, ya requiere atención hospitalaria o una atención por un facultativo. Le preguntaba esto porque también hay que ver quiénes son los más afectados, los niños o los adultos y también qué tipo de tratamiento puede recibir cada uno. Bueno, en cuanto al virus incitial respiratorio específicamente, este afecta más a los dos extremos de la vida. Los niños pequeños menores de dos años suelen ser los que más riesgo tienen de complicarse. Se estima que más o menos el 50% de los niños al año de edad ya han sido contagiados. A los dos años prácticamente la totalidad ya han sido infectados. Estos suelen contagiarse más cuando tienen un bajo peso al nacer, prematuridad, alguna cardiopatía, es decir, alguna comorbilidad, que es alguna enfermedad de base. Suelen ser los niños que más se pueden contagiar, complicarse, perdón, con esta enfermedad. Y el otro extremo de la vida son pacientes adultos mayores, los cuales del mismo modo tienen hipertensión o tienen patología pulmonar. Ellos ya no simplemente va a ser una gripe pequeña, sino ya va a ser un cuadro que puede ser más grave, que va a requerir hospitalización y a veces inclusive puede llegar hasta la muerte. Recomendaciones, ir al médico. Las recomendaciones, ir al médico y la prevención. La prevención en general es el lavado de manos, el estornudar o al momento que vamos a toser, taparnos con el codo, no con la mano y el lavado frecuente de manos y el evitar estar tocando superficies y estar en contacto con personas que nosotros veamos que está enferma. Luis Mogrovejo, otorrino, laringólogo, gracias por habernos acompañado, doctor. A ti, Andrea, muchas gracias.